No hay que dar muchas vueltas, la idea es arrancarme la vida desde el alma hacia afuera, venas y carne y todo, mente, todo, corazón y todo. Lo que yo he escrito toda mi vida se ha basado en experiencias personales, salvo cuando he relatado cuestiones dolorosas de otros o imaginé de algún modo historias o relaté cosas dolorosas mías intercambiando roles para tratar de comprender, por eso es que son a veces varias versiones, pero eso no lo conocen demasiados, intercambiando roles sobre cuestiones bastante importantes. Lo que se está viendo hoy públicamente es que yo ni en pedo publico lo mejor que hago en estas condiciones y que la capacidad de vulneración que tienen es exorbitante. De todos modos, de todos modos, ninguno de ellos ha podido jamás movilizar lo que yo he logrado movilizar desde la opresión y desde la ausencia total de recurso económico alguno. Y eso ya de por sí demuestra bastante diferencia en la capacidad de unos y otros.